Para este fin de semana esperamos que cambios en la presión atmosférica estén generando un comportamiento variable del viento alicio. Durante las mañanas esperamos que se presente viento moderado, algunas ráfagas ocasionales principalmente al norte del país y en sectores montañosos. Durante este periodo de la mañana también esperamos nubosidad variable con algunas lloviznas en sectores tanto del Caribe como de la zona norte. Durante las tardes esperamos que haya un debilitamiento progresivo en la intensidad del viento y eso va a estar permitiendo que la brisa marina del Pacífico ingrese a nuestro país generando cielo de parcial a mayormente nublado con algunos chubascos e incluso posibles aguaceros localizados pero en sectores del Pacífico Central y del Pacífico Sur. En lo que respecta al Valle Central esperamos que siga con muy pocas precipitaciones, sin embargo durante el periodo de la tarde e incluso primeras horas de la noche es posible que se presenten algunas lloviznas ocasionales en sectores montañosos. Gracias. Gracias. Gracias.